En el presidente de la Cámara de Productores de Camarón en El Oro, se trata el capitán Segundo Caldero. Un poco para conocer qué resultados se han logrado después de esta reunión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Siempre el expresar las necesidades de un sector a las autoridades, en este caso de los señores asambleístas, es bueno para que ellos conozcan la realidad y la problemática que tiene el sector camaronero. Porque todos sabemos, después de una baja de precios que pasó el sector camaronero, vino el problema de la pandemia. Entonces, hay esas cosas que nosotros sí debemos explicar a las autoridades de esa falencia o necesidades que tenemos. Como está expresado, esa seguridad física que tenemos, que sigue mientras las del sector, vaya a seguir invirtiendo, produciendo, viene la delincuencia que sigue avanzando. Y nosotros no tenemos los permisos para la portabilidad de armas, no tenemos las armas para poder defendernos. ¿Qué es lo que dicen los asambleístas al respecto? Bueno, ellos sí tienen el conocimiento ahora y nos dicen que van a llamarle al señor ministro de defensa que exprese por qué hay estas falencias, digamos, en la defensa de armas, falencias en la producción de armas. Porque tienen ellos una fábrica de municiones, que es Santa Bárbara. Fábrica que pueden hacerlo, como si las pistolas, escopetas, que es lo que necesitamos nosotros. Munición. Entonces, esa ya queda en manos, digamos, de este caso de los señores asambleístas para que puedan darnos esa tramitología y sacar a ver si ese beneficio sale a favor del sector camaronero. Ahora, ¿usted considera que en estas conclusiones que se llegó por parte de la asamblea y del sector empresarial, de alguna manera ha sido fructífera esta reunión? Bueno, mire, como le decía anteriormente, siempre es algo bueno que se tiene que sacar personas nuevas que están como asambleístas, que conocen y pueden tramitar ciertas necesidades y sacar el beneficio que nosotros siempre solicitamos. Porque estamos trabajando desde muchos años, estamos viendo y demostrando que hay una deficiencia en la parte de autoridades, en este caso, digamos, de la Marina. La Marina está haciendo su trabajo de acuerdo a sus posibilidades, pero tiene deficiencia personal y material. Por decirles, son cientos, por no decir miles de kilómetros que tienen que, de esteros, que tienen que proteger. Con lo poco de personal y material que tienen, no lo puede, no se alcanza. Entonces, esa es la razón de la necesidad del sector, decir, déjenos armar al sector. Que cuando nosotros comenzamos a armarnos, la delincuencia bajó el 50%. Esa es nuestra, digamos, demostración de que sí. Esto es algo psicológico. Si el delincuente sabe que nosotros tenemos armas buenas y podemos defendernos, no nos va a atacar y tiene que pensar dos veces. Entonces, y vamos a colaborar, colaborar con la autoridad y con la Marina. Vamos a colaborar para seguir con el Estado produciendo más. Porque sin seguridad nosotros no podemos invertir. Sin seguridad no va a haber progreso. Y acá netamente somos una provincia de productores. Y siempre yo digo, no estoy separando a un sector, estoy identificando a un sector. La provincia es netamente productora, no es exportadora. Entonces, una cosa es ser productor y otra cosa es ser exportador. Este viernes está Machala de fiesta, por las fiestas patronales de la ciudad. Un aniversario más. Su mensaje como productor, como representante de esta Cámara de Productores de Camarón a la provincia y a Machala especialmente. Bueno, mire, es un día festivo en que todos, como orenses o como machaleños, tenemos que dar gracias a Dios de que estamos con salud y vida y eso es lo mejor que nosotros podemos alcanzar. Un saludo para esta ciudad tan querida. Después de pasar uno una enfermedad, se siente emocionado y feliz. Ya me lo imagino. Muchas gracias, Capitán Segundo Calderón, presidente de la Cámara de Productores de Camarón en el Oro. Informó desde el Hotel Oro Verde, Valerio Zambrano.